Música Pero cuando le ponen el trapa Me la sube Cuando le ponen a Backpony Me la sube Sí, pero fíjate que una tortilla No la puede hacer, pero No le vayan a poner las canciones De la bichota Oye mami Somos la bichota mami Sí, fíjate que aquella vez Aquella vez A pura grenchas A pura grenchas No, mejor no lo digo Gracias a Dios que no lo digo Pero el maquinón Si lo bailan Uy, baila ahí como Sabes como bailan Bailan el maquinón Algunas Bailan como Como cuando Como cuando te pega un calambre